La Liga Acapulco Entrando el equipo San José Su escuadra Muy buena posición El equipo San José Los árbitros Los que se van a encargar De que este partido Se vea mejor Aquí en la Liga Acapulco El señor Petro Arbitro central Faltan pocos minutos y comienza el partido Aquí en la gran final De la Liga Acapulco Vamos a ver quien queda campeón Es ahora o nunca El equipo San José Viene como favorito Vamos a ver si logra el equipo Unión Guerrerense Quedar campeón Ya que este equipo Unión Guerrerense Se ha quedado campeón Ha estado en la gran En la gran final Siempre Ha sido uno de los mejores Equipos de aquí de la Liga Acapulco El servidor Jorge Castillo Las gracias a estos equipos que Hay un salóncito ahí El árbitro muy bien ahí Marcando al señor Pedro Vamos a ver Vamos a ver Tiro directo Vamos a ver Tiro directo Tiro ahí Muy bien ahí San José Defendiendo Otra vez Abre la cancha Por el centro Hay falta ahí Del número 7 Vamos a ver El árbitro Lo marca seguro La primera amarilla Para el equipo San José Vamos a ver Ahí esperando al centro Tranquilo ahí San José Jugando No ha salido pero San José Va por el lado derecho Viene el pase ahí Nada El portero quedándose con ella Bien Castillas Saque de banda para el equipo Unión Guerrerense Hay un recargón ahí Del número 8 Defendiendo ahí San José Richard Reventa una de fantasía Número 20 Amado Cubriendo bien Casillas Tranquilo Ahí el número 7 Buen jugador Buen pase Perfecto Le hace el túnel Tira De media vuelta Esos tiros Son matadores Ya que No se lo espera El portero Otra vez Hace Otra jugada Ahí el número 9 Sale No se lo espera El portero Otra vez Hace Otra jugada Ahí el número 9 Sale Para el gol El equipo San José Palermo a escasos 10 minutos de la primera parte el equipo San José mete el gol San José uno Unión Guerrerense cero Aquí en la liga Acapulco Vamos Ahí está ahí San José Muy tranquilo Seguro Amarilla No pone barrera Solo uno Tiro Tranquilo ahí el portero Cambio de balón Ese balón está flojo Y ahí San José otra vez Se aproxima Cambio para el equipo Unión Guerrerense No pasa Vamos a ver Quien la baja Perfecto Ya te quito Ahí vamos a ver La velocidad Bien ahí el portero Sale a defender Vamos Ahí viene el portero A la defensa Se queda con ella Hace el contraataque Vamos a ver Un contrabo Amarilla Se tropeció con el polvo Pide la barrera El jugador muy bien Inteligentemente Está haciendo tiempo Sabe que va ganando Uno cero Lo está desesperando Y esto A la gente No se queda a ver Las novelas Se vino a ver El fútbol Aquí en la liga Acapulco Acuérdate Si va a tener bodas O 15 años Llámenos 8 a 18 8 a 24 21 a 20 Jorge Castillo Servidor Y entra a la página De internet www.castillo1.com Bien ahí Número 12 Perfecto ahí Amanda el pase Un poquito atrasado Se quedó el jugador Medo 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 Perrito Se go Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video